Mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca Son lacasitos pero con otro nombre Amor En el video de hoy les traemos un probando dulces colombiano Vamos a ir probando, hola Estoy bajita yo, ahí Nos han traído dulces directamente desde Colombia Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlos Soy una fanática de comer, ya lo sabéis Más si son dulces, patatas fritas Y todas esas cosas que a todos nos encantan A la mayoría, perdón Vamos a ver la reacción y yo creo que le van a gustar Voy a probarlo para dar mi opinión sobre los dulces de sucre Acá se consiguen algunos dulces de Colombia Pero los que vamos a probar no se consiguen O bueno, algunos Y sin más preámbulos, vamos allá Ayer nos pudimos grabar al final el probando dulces Básicamente porque si empezó a llover A llover Empezó a llover súper fuerte y no podíamos grabar Y en casa pues ya no teníamos ganas Bueno, es domingo y hemos venido al campo A pasar el día con la familia Estamos aquí con las bicicletas paseando Vamos a ver si nos paramos en algunos sitios Y voy probando yo los dulces que los llevo aquí Aquí, ay, ¿dónde los llevo? No puedo enseñarles dónde los llevo Sí Aquí, aquí Mientras los va probando, los irá quemando Sí, eso, voy comiendo y voy quemando Está bien la cosa Bueno, vamos con la bicicleta y vamos a ver a dónde llegamos, ¿ok? ¿Será que me mato grabando así? ¿Será que sí? ¿Sabes ir con una mano? Sabía Aquí vamos Yo sí sé ir, pero es muy difícil estar Y ahí va Mariana Pajón Uy, no, esto es muy complicado ¿Dónde vamos a parar? No podemos ir muy lejos Por aquí ¿Aquí? Sí, pero no me pares así Casi me choco ¿Y qué sabía yo? Que todavía están cerca Bueno, hemos llegado aquí Estamos ya Nos hemos puesto por aquí Entre los árboles Donde hemos podido Hemos colgado la cámara aquí en un árbol Y voy a empezar a probar ¿Cuál quieres que pruebe el primero? A ver, vamos a sacarlos Primero De la despensa Primero Bueno, vamos poniéndolos por aquí a un ladito Primero estos Primero los choclitos Choclitos Vale, ponen que son choclitos limón Estos en realidad son demasiado buenos Por el toquecito a limón que tienen Vais a estar escuchando de fondo así perro Pero estamos al lado como que de una casa De una finca Donde tienen muchos perros Y pues es lo que nos toca Huelen súper bien Porque normalmente, bueno Son como que de limón Son demasiado sabor a limón Y por lo menos el olor no lo tiene No, pero en realidad Estos fuertes así no son Son así como de maíz, creo Ah, pruébalos, pinche culera Me encanta el crujiente que tiene Que me ahogo Y lleva por encima como una sal Que sí que sabe a limón Pero no es exagerado O sea, sabe como a limoncito Así como Me encanta Le doy muy buena nota Sí, es que son muy buenos El siguiente que voy a probar se llama Cheese Más frescas de tostaditas Papas fritas también Con sabor a limón Que en realidad Estas yo no las había probado Pues deben de estar buenas Desde que se hagan de limón Me gustan Bueno, os lo enseño Mirad Cheese Voy a ver Toma una Estas de hecho no me huelen nada a limón No, sí ¿Cómo que no? Sí, tienen un olor pero súper fuerte a limón Pues a mí casi no me huelen Eso no las había probado No Están muy buenas A mí no me Estas no me convencen El sabor está bueno Pero como no suele gustarme como el sabor fuerte a limón Esas sí que están más a limón que las otras, ¿eh? Es justo lo que a mí me gusta Dos papas de limón pero fuertes Para ti Seguimos Tengo que admitir que desde que trajeron este coco rico Sabrosísimos e incomparables Dulce de coco Es dulce de coco Entre paréntesis dice manzanitas Bueno, en Colombia se les conoce como manzanitas En teoría es de coco Son de color naranja Y vamos a probar Esperaros Mirad cómo es Es esto Parece como coco en polvito o algo así, no sé Dulce, no Es como morder un coco Me encanta Mucho Me encanta Ahora vamos a hacer como el cambio así Pero esto sí es delicioso Golosa Esto es delicioso Pero ahí pone golosía Sí, pero no sé Nosotros lo llamamos golosa Golosía Pan con relleno sabor arequipe Eso me gusta a mí Eso es demasiado rico Mamá Inés con sabor de hogar Ay Esto en realidad yo lo solía tomar con un vasito de leche Y Uff Esto lo que traiga arequipe es delicioso Nos ha venido aquí ahora la luz así que parecemos como extraterrestres Pero bueno, es lo que hay Al natural A lo que íbamos Vamos a probar el golosa La golosa La golosa Ya sé Yo lo abro No, yo Ay Ay Es que Ya, toma dos Ah, sí Es como el típico bollito de leche Es un ¿Cuál bollito? Bollitos son los que usted hace en el sanitario Bollito Vale Está perfecto, Marco Estábamos grabando el video que estáis viendo, ¿no? De probando dulces Y justo cuando le he dado el mordisco Bueno, dame el bollito Pero dame Que no es un Que no es un bollito Vale, justo cuando iba a probar esta La memoria de la cámara Uy, mi amor Uy, mis gafas Han decidido Acabarse Entonces yo toda feliz aquí Disfrutando del De la cosa esta De la golosa Aunque está súper bueno Pero se nos paró el video Y no se lo había grabado Pero no importa Os lo digo Me ha encantado Y lo que os estaba diciendo antes de que se Muriera la cámara El arequipe que lleva Está súper bueno Porque no es como el que hay aquí El de aquí es como Tan dulce que parece azúcar Y esto está riquísimo Me encanta La misma vaca Tengo una vaca lechera La vaca La vaca La vaca Vale, ¿cuál voy a probar? Mu Crema sabor a chocolate Con avellanas Voy a probar Vamos a ver cómo está A ver, ábreme eso Ábreme eso Esos son No tan Cállate que después nos dicen Que nos ven niños ¿Esto cómo se come? Ah, pero es como un creme Ah O sea, es chocolate Pero es líquido Es como Nutella O algo así Eso también Eso era mi vicio Cuando estaba en el colegio Era mi vicio Uf Súper bueno ¿Me estás robando el dulce? No Tú ya lo probaste Está muy Ay Además como un chocolate diferente No sabe A chocolate ese súper dulce Qué rico Ve ese chocolate Vale Voy a probar el último que tenemos Que es Chocodix Parecen como Son como parecidos a los M&M M&M Bueno, M&M 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 Ahora os lo diré A ver, ábremelo Ábremelo Ay, no se lo he enseñado de cerca Esperad 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 Que os lo enseño de cerca Quiero Es chocolate Así que quiero Ay, no ¿Sabéis qué parecen para los españoles? Lacasitos Los típicos lacasitos de toda la vida A ver No los conozco Totalmente Son lacasitos pero Con otro nombre Amor Amor Casi se me va Derecho Quiere decir con cuidado Ay, no El título del video va a ser Mi novio se ahoga con un chocolate ¿Qué hago yo si te me han pasado algo? Lo que os decía antes de que casi se me ahogue Cuidado Son totalmente O sea, pero es que además saben casi igual a los lacasitos Un día le voy a hacer un reto probando estos Ah no, porque no quedan Ah no, porque no quedan Si nos mandan, sí Bueno, sí, si nos mandan Los que son de Colombia, mándenos una caja Sí, claro La dirección es calle Todos los dulces son deliciosos Tanto los colombianos como los de España Bueno, los de todos los países Así me mantienen Ay Ah, es un pelo Pensé que te Ni una araña Esperamos que les haya gustado muchísimo Como el video Y así como siempre Dadle a like Suscribanse si no lo están Y nos vemos en el próximo Chao Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la aguento ni la calle Si usted la quiere